Y aquí estamos, de regreso en Puntura y Sabosura, acompañados de Abraham Belández, de Bethlita, de Roma, 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 de Roma. Bueno, antes que tome y antes de continuar para cerrar nuestro programa con ellos, yo quiero, Bethlita, hacerte entrega de este lindo ramo de rosas rojas, de la pasión y del amor en esta víspera del Día de los Enamorados, con muchísimo cariño a nombre de nuestros, y a nombre de nuestros nuevos oficiadores, que son Flor Valdadieva. ¿Dios? No, no, estuve averiguando, me estuve dando cuenta en realidad que Dios es Dios, al revés. Así que para ustedes es muchísimo cariño. Son muchos cariños. Que disfruten. Chicos, gracias por estar con nosotros acá en este programa dedicado al amor. Un placer. Para ustedes cantar el amor, es algo habitual, al día tienen varias posiciones económicas cantando el amor. Eso es así. Pero esto también es parte del ministerio, háblenos un poco de esto. Bueno, mira, yo creo que el mayor ministerio y el mayor reto es poder vivir lo que nosotros cantamos. Nosotros llevamos un mensaje de amor, y ojalá todas las parejas fueran como nosotros, que somos una pareja, felizmente casada. Nosotros mismos estés casados, que estés felizmente casado. ¿Qué es? No, esto es todo distinto. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, ¿no? Nosotros con nuestra música nos estamos comprometiendo entre Puerto Rico y el pueblo, que nosotros vivimos lo que cantamos, y por eso se convierte en un ministerio, se convierte en vida, y por eso lo que grabamos a la gente le gusta, porque no es algo aparentado, sino nosotros estamos verdaderamente enamorados. Natural, natural, natural. Y no estamos hablando de perfección. No estamos hablando de perfección. Dentro del mundo cristiano, por el público cristiano, más bien, ustedes son bien conocidos. Pero yo pienso que la canción Contigo es una canción que en realidad lo situó a ustedes con un peso importante dentro del espectagrama musical de Puerto Rico. ¿Cómo fue la experiencia esa de grabar contigo? ¿Cómo surgió la canción? ¿Se ha que se la chantaron hasta cuando se casaron? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo surgió? El primer tema que nos dio esta gesta de Ecuador de Puerto Rico fue amarte en un placer. Luego vino un triste tema de Contigo que nos gusta mucho, porque es un tema que habla, que no importa la situación que el matrimonio esté pasando, sino que tenemos nosotros, y sobre todo tenemos alzados en el futuro, nos podemos levantar. Luego no se ha quedado de casado. ¿Cómo ustedes han balanceado o no no balanceado la vida de artistas y la vida de familia? ¿Cómo hemos podido vivir con eso? Bueno, mi respuesta siempre es la misma. Nosotros no jugamos con el tiempo de familia. Nosotros no jugamos con el tiempo de patrimonio. Nosotros como pareja. Nosotros con nuestros hijos. O sea, cuando tú tienes un balance y no juegas con ese tiempo, todas las cosas las puedes hacer. Nada te pesa, nada te trabajoso, porque tú separas el tiempo y mi vida es lo más importante. Porque nosotros antes en el quinta somos hermanos, somos padres, y con ese tiempo no se va a hacer. ¿Y no será que eso que dijeron ustedes, que ustedes tienen a Dios con un día, que es lo que los lleva, teniendo un capital y un simonel como ese, de esa envergadura, todo lo sabe. Como uno, como un ángel que trata de manejar, quizás las cosas no están perfectas. Por supuesto que en el matrimonio tiene que estar en 15.5. Eso es así. No es a Dios. En el sexo tiene que estar en 15.5. Tiene que haber comunicación también, confianza, libertad. Hay unos atributos también que se tienen que manifestar y se manifestan cuando tenemos a Dios en nuestra vida. Gracias una vez más por acompañarnos hoy y les vamos a pedir a ustedes que nos preparen y que nos agraven a todo el público con el tema este continuo que tanto me gusta. Muchísimas felicidades. Y el día de mañana, que hoy es víspera del día de los enamorados y el día de la piedad. Felicidades allí. Bendiciones. Mucho amor. Mira, mira, mira. Mucho, mucho, mucho. ¡Vamos, amor! Te quiero un poco más que ayer y mucho más que antes no te olvidaré aquella noche en ti un gracia muy precioso amor del que es eterno. Oh, 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 oh. Te quiero un poco más que el sol y mucho más que el aire y mi respiración ya no es tan importante cuando estoy contigo se me olvida que respiro. Contigo puedo ver el aire cuando va deprisa puedo ver el sol en una noche oscura puedo ver la luz en la mitad del día. Contigo puedo ver sin risas en la escasez puedo soñar mi fiesta en un desespero puedo respirar sin aire puedo descansar en tus espacias Te amo 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 un poco más que el sol un poco más que el aire y de mi respiración ya no es tan importante cuando estoy contigo se me olvida que respiro. Oh, oh, oh. Tantico puedo ver el arte cuando va de prisa, puedo ver el sol en una noche oscura, puedo ver la luz de la vida del día. Tantico puedo ver sonrisas en la acción, puedo soñar de fiesta donde espero, puedo respirar sin aire, puedo descansar en tu vida y también. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Tantico puedo ver el arte cuando va de prisa, puedo ver el sol en una noche oscura, puedo ver la luz de la vida del día. Te amo, te amo, te amo.